hola en bloggers les saluda rafael de emprendimiento negocios blog una vez más con la segunda parte de los tips para que no caigas en fraudes y esta ocasión nos toca ver en la parte de facebook yo me metí a un grupo de venta de pacas americanas en la cual también te das cuenta que uno de cada tres anuncios es posible fraude te dejo ahorita en este punto lo que está diciendo está esta usuaria de que tengan cuidado con esta vendedora que le hizo fraude no quiero aquí recalcar una cosa una una situación es que efectivamente gente lucre y te pinte y un anuncio y que tú pagues un producto y que no te llegue ese es fraude y que a todos le pase lo mismo y otra cosa muy diferente es que ese proveedor ese distribuidor por medio de un tercero que es la paquetería lo mande a tu destino bueno a su destino y que no te llegue pero por problemas de esa paquetería no si es problema del distribuidor si efectivamente es responsabilidad de él verificar que te llegue la mercancía y checar sus proveedores o compañía en la cual estás ocupando para enviarte la mercancía muy en cuenta ese sentido en el que no se le puede decir fraude cuando él intenta darte toda la hay todas las facilidades para que te llegue el producto si él no hace nada si él dice pues ni modo yo la envié y ni si te llegó bien sino también cae en ese aspecto de fraude entonces hay que hay que poner bien en cuenta eso de que no por tener un mal servicio atención al cliente quiere decir que totalmente es fraude y ahorita vamos a ver unos ejemplos no todo es fraude puede haber muy mal servicio en la atención al cliente eso sí y muchos de estos pues cogea no de este sentido esa situación que está por terceros cuando necesitas de una empresa para entregar el producto cuando no es tu servicio complementario puedes prestar para que te llegue vas a depender de una tercera de una compañía diferente a la tuya en la cual le pueden meter mano a la mercancía entonces tú le puedes decir a tu cliente ya te la envié le puedes tomar el vídeo que tú quieras le puedes hacer este las fotos que tú quieras le puedes poner una lista del contenido pero si va a pasar por otras manos esas manos le saca dos tres cosas y se la sigue esté enviando al destinatario cuando le llega el destinatario dice oye en vez de 100 me llegaron 95 no me llegaron 90 ahí empiezan a ver los problemas entonces eso tienen que ponerlo muy en cuenta a la hora de ver con quién compran su mercancía tenga cuidado en este sentido no porque tenga una foto de una o el nombre de una mujer piensen que va a ser más más confiable no quien te dice que nada más agarraron una foto por decir ah pues la chica se ve se ve este confiable caigas en eso no tips para que no caigas aquí en facebook y es más difícil aunque te manden vídeo aunque te manden fotos y es te den un número de cuenta credencial de lector y lo que tú quieras eso no te va a este asegurar de que te llegue la mercancía en facebook ya se empieza por lo menos en este grupo en el que estoy ya se estila de que pagues cuando te entreguen la mercancía entonces empieza a buscar sus proveedores que que te dan ese servicio vas a pagar a contraentrega si no recibes la mercancía no les paga yo hice una en un ejercicio le dije a una chica sabes que te pago la mitad y cuando me llegue la mercancía te pago la otra que te parece no como crees pues así no va esto yo pues estoy confiando 50 y 50 estoy confiando el primer pago y qué tal si no me mandas nada cuando llegue aquí vas a tener que confiar en mí en que bueno que te dé el otro pago entonces tienes que confiar a un 50 y 50 pues me dijo de cosas me dijo que así no se hacen los negocios y que pues bueno tenemos que confiar de los dos lados entonces pues tener ese punto muy muy en cuenta no de que este pagar a contraentrega eso sería muy benéfico para las dos partes bien de facebook regresemos a youtube donde encontraremos más este ejemplos no y quiero que quede muy claro estos tres ejemplos que voy a mostrar ahorita que que no no son fraude más bien vamos por el servicio al cliente el que sigue es johnny dimas el show de paletas que también tiene poco de estar en acción algunos ya lo conocieron de antes yo no tiene más de un año que lo conozco y ya tiene bastantes este almacenes en por todo california pero pues si he visto también algunos deficiencias en ese sentido no él dice que envía para todo el mundo envía para méxico y que es lo más barato siendo que esté el el envío hacia méxico no es barato esto que tú ves aquí que es una paleta te está costando alrededor de 600 hasta mil dólares dependiendo el peso y el este y el tamaño no de la caja y dependiendo a dónde la mandes a méxico entonces hay que tener en cuenta eso cuando se los dan peladito y a la boca pues tú como usuario te confías a lo mejor de lo que ves de lo que escuchas compras y cuando te llega la mercancía no es lo que esperabas y ahí es donde están los problemas entonces tengan cuidado tienen que investigar ustedes como compradores tienen que investigar cuánto éste les va a costar el envío hasta su domicilio entonces con él casi no hay muchas este en muchas quejas les digo porque yo no tiene más de un año que lo conozco pero su logística es la que no concuerda mucho en este sentido entonces te puede fallar puede quedar mal contigo como usuario por no entregarte lo que está prometiendo sin embargo tiene este he visto que tiene precios muy por debajo de sus competidores y hasta ahorita no he visto ningún mal este ni una queja vaya entonces no sé si las borren no sé si éste las esconda pero pues es de probar yo nada más les digo que hay que tener cuidado en el servicio al cliente es otra opción pero pues si estás allá y está cerca pues y tienes la posibilidad de ver pues en persona te diría que lo investigues más no bueno vamos a pasar con otra el siguiente es el señor de las pacas no esté también ya ti él dice que lleva 11 años en el mercado y realmente tiene muy buena mercancía uno de los que tienen la mejor mercancía pero el servicio cliente es pues es malo porque nada más es por instagram muchos no tienen bueno muchos no tienen instagram se quejan de eso y aparte el servicio post venta es nulo no no te resuelve no lo que yo he escuchado no si tienes la mala fortuna de que este tienes un problema no te va a resolver sin embargo tiene muy buena mercancía a todos aquellos que les ha llegado muy buena mercancía y han comprado con él pues lo van a defender y efectivamente o sea puede ser un buen distribuidor en el sentido de que tiene excelente mercancía pero de que no tenga un buen servicio al cliente pues ahí es donde falla y muchos piensan que es fraude a él en sus vídeos yo escucho que dice que esta es marca para boutique si tú no tienes una boutique entonces no le vas a ganar al producto que te está llegando si eso lo quieres vender en el tianguis y esta ropa que se está viendo aquí te va a costar no sé 20 dólares no se en pesos mexicanos unos 100 120 pesos y lo quieres dar en el tianguis pues efectivamente no le vas a ganar no vas a tener una ganancia real entonces también tengan bueno más que nada su responsabilidad es ver su nicho de mercado para que no pienses que es un staff he visto que se tarda bueno los los malos comentarios que se tarda y que no esté te resuelve cuando tú tienes una controversia o no estás a gusto con la compra él también compra sus containers imagínense cuántas cajas cuántas paletas y cuántas envíos hace y también no tiene más de 10 personas ayudándole entonces la logística es ahí donde otra vez vuelve a este a pesar en una compañía que intentan surgir pero no tienen bases sólidas en esa en ese sentido no atención al cliente entonces también tenga mucho cuidado cuando cuando es mal servicio atención al cliente y no es fraude porque pues tiene mucha gente contenta otra en la tiene descontenta no por eso lo hace una persona fraudulenta o que quiera este hacerte fraude no a ti bueno pasamos con otra también que se me hace también muy interesante y yo pues a esta persona que es barbara martínez la sigo desde ya más de dos años por ella empecé a ver también las lo que es este las palets el envío para acá y cuando ella empezaba a vender sus cosas y cómo las conseguían al mayoreo y pues bueno los que sepan su historia adelante yo yo la admiro en el sentido de que es muy emprendedora de que te da este consejos te anima de darte confianza como emprendedor como distribuidor pero sin embargo también es comenzó su empresa su negocio su bodega de distribución sin las bases fuertes que es esto de la atención al cliente yo en comentarios le esté le puesto oye fíjate deberías de tener más atención a tu clientela y esa es una cosa no responde a sus fans a sus seguidores a sus clientes y de ahí que ya ha comenzado a tener problemas lleva creo que su compañía como unos seis meses y tiene buena mercancía tiene bastante mercancía de diferente mercancía y ese creo que también es otro problema cuando tú vas empezando como empresa debes ir paso a paso y ella empieza a abarcar muchos muchos segmentos en los cuales creo que está perdiendo la brújula y yo espero que ella ponga este más atención en sus clientes va a ser una muy buena este distribuidor así si forma las bases esas columnas de cada empresa y este se meta lo que ella sabe hacer vender vender es este una motivadora nata y en ese sentido debe de seguir no todos sus seguidores seguramente este van a concordar conmigo que efectivamente sabe vender y lo que le ponga a todos sus a sus grupos donde está lo van a comprar esa ha sido la frase que ella también luego pone y hay que tener también cuidado no porque tienes que tener o debes de comprar lo que te convenga a ti lo que le vas a sacar ganancia entonces este no por ello es fraude muchos ya también atacaron en ese sentido pero pues si el servicio al cliente el servicio post venta es nulo también yo llevo cinco meses intentando comprarle no he podido entonces tengan cuidado en ello no confundan fraude con mal servicio al cliente y pues este en el siguiente vídeo les voy a dar mi lista de de los proveedores que hasta ahorita creo que son los mejores en ese sentido bien en el siguiente vídeo suscríbanse por favor si les gustó consejos o la ayuda que necesiten para buscar algún proveedor ya saben que aquí estamos para apoyarlos y les doy una pequeña probadita de lo que hay no les voy a dar mis proveedores les digo los más confiables hasta ahorita los que realmente tienen esa este motivación para agradarle a todo su público a todos sus clientes y ahorita me llamo la atención en facebook este que es asfa clothing club me empiecen a investigar primero eso se los voy a dejar de tarea que investiguen porque el envío creo que es lo que le está fallando a este distribuidor pero vayan viendo su mercancía y la veo excelentemente bien así de híjole porque no la encontré antes no chequen su mercancía vayan viendo sus este sus productos creo que es una buena opción aguas aquí lo que le falta a esta compañía es un buen proveedor de paquetería de envíos entonces éste está cerca está cruzando el puente de mccallin creo en cinco minutos la encuentras no entonces todos aquellos que tengan este visa yo les recomiendo que vayan quizá el próximo año yo vaya personalmente porque tengo que ir a ver a mis distribuidores te les digo confiables que son estadounidenses y que quiero ver sus productos tengo unos muy buenos aquellos que ya conocen que doy referencias y todo suscríbanse es lo único que yo les pido este esperando que no cobrarles nada a ustedes y que youtube pague pague este pues bueno lo que es la afiliación no y que ponga los comerciales en el canal y que pues él él me esté pagando y yo pueda darle ese servicio a la comunidad que creo que eso es lo que le faltan a los tres distribuidores que les dije anteriormente no ya que les están pagando youtube y aún así no dan un servicio bueno al cliente pues es de pensarse entonces éste esperen el siguiente el siguiente vídeo donde les voy a dar una lista de mis proveedores más confiables y los buenos no saben de muy buenas marcas no aquí vean está esta mercancía que está está poniendo se ve que es una muy buen producto y aquí lo están viendo entonces éste chequen este dato y cualquier otro que necesiten estamos a sus órdenes entonces que tengan buena noche y nos vemos en un próximo vídeo chao